En el tiempo y lugar correcto, estaba caminando en una calle poco iluminada, una noche ya tarde, cuando de repente escuché gritos que trataban de ser silenciados, es decir, escuché gritos, escuché gritos que me llamaban muchísimo poderosamente la atención, más por la curiosidad, porque eran gritos como que querían callar a alguien, pues, alarmado, sacado de onda, como decimos. Entonces, disminuí mi velocidad para escuchar y me aterroricé cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Eran los inconfundibles sonidos de una lucha, ¿sí? Forcejeo, fuertes gruñidos, pelea desesperada, tela rompiéndose, güey. A solo unos metros de donde yo estaba, me di cuenta, tristemente, que era una mujer que estaba siendo atacada. No se miraba, era oscuro, nomás sabía que era una mujer que se estaba defendiendo. Entró en mí un miedo, un miedo que no sabes qué hacer. Me debería de meter. Yo no tenía problema, yo nada más iba caminando. Como estaba, pensé, a lo mejor ya está, me puede pasar algo a mí, y sin deberla ni temerla. No, 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 dije, no, esta bronca no es mía. Y además, lo bueno que no sé ni qué cara son, o sea, no se le miraba nada. No, 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 estaba muy asustado por mi propia seguridad. Y verdad, se los digo, me maldije a mí mismo por tener que decidir repentinamente, en lugar de actuar. Ahí estaba pensándole si le entraba o no le entraba, aunque me pareció una eternidad. Tomé acción. Finalmente me decidí. No podría darle la espalda a esta mujer. Aún si esto significaba, a lo mejor, a lo mejor perder mi propia vida. Miren, muchachos, yo no soy hombre muy valiente, que digamos. Y para los... no soy ni bueno siquiera. Más bien soy de los malos. Ni atlético soy. Pero no sé de dónde encontré el coraje, moral y la fuerza física para entrarle. Me dejé ir. Me dejé ir. Pero me volví un toro. Solté mis cosas que traía, llegué corriendo y miren y pregunté. Corrí detrás de los arbustos y jalé al asaltante lejos de la mujer. ¡Órale, qué traes! Lo empecé a empujar. Empecé a forcejear. Caímos al piso. Luchamos durante unos minutos. Mira, mire mi amigo. No sentía yo lo duro, sino lo tupido. Pero el atacante yo creo que tenía tanto miedo igual que yo, que saltó. Después de que me dio tanto miedo, me soltó y se fue corriendo. Yo creo que me aflojó los dientes en ese momento. Sentía algo. Me dolió. Crébalo, amigo. Me dolió. Me acerqué a la chica. Que estaba así agachadita. Echa bolitas en el piso, detrás de un árbol, tratando de esconderse, sollozando en la oscuridad. Apenas podía ver su silueta porque estaba muy oscuro. Pero ciertamente la sentía la niña, a la chica, sacadísima de onda, nerviosa. No queriendo asustarla de nuevo. Primero le hablé a la distancia y le dije, señorita, está bien. Pero el que estaba mal era yo. Era sangre por todas partes de la nariz. No se preocupe, señora, señorita. Ya, el ladrón ya se fue, gracias a Dios. Ahorita está a salvo. Y todo callado. Yo pensé que la niña, la chica, la muchacha, pues, a lo mejor ya está. Le habría pasado algo más grave. Porque no se, ni siquiera se quería mover. Le volví a hablar, le dije, ya me acerqué, le dije, señorita, no se preocupe, usted está bien. Y oí, lo que jamás pensé escuchar. Papi, ¿eres tú? Y entonces detrás del árbol, salió caminando. Mi hija, era mi hija. Era mi hija. Mi propia hija. Amigos, no la piense. Yo la pensé. Igual no lo hice porque era mi hija. Lo hice porque tengo un compromiso de acción conmigo. Con Dios y porque así me enseñó mi papá. Lo cierto. Dios tiene la manera de permitirnos estar en el lugar adecuado en el momento indicado. Gracias. Gracias. Y tú, ¿lo hubieras pensado más tiempo? Que tengas la mejor de tus mañanas.